Hola a todos, bienvenidos. Estamos en plena época de resfriados y catarros, y en este vídeo quiero ayudaros a que conozcáis mejor sus síntomas, formas de contagio y manera de prevenirlos, y por supuesto que sepáis distinguirlos de la tan perdida gripe. Tanto en la gripe como en el resfriado común, los síntomas son similares y lo mejor es ir comparándolos uno a uno para poder distinguirlos bien. El periodo de incubación para la gripe va de uno a dos días, mientras que en el resfriado común puede ir desde doce horas hasta tres días. El inicio de la gripe es repentino, mientras que en el resfriado común es más lento o paulatino. La duración del proceso es de aproximadamente una semana para la gripe, mientras que el resfriado tiene una duración variable, siempre en función de los síntomas. Es típica la fiebre alta en la gripe, pudiendo alcanzar los 40 grados, sin embargo, un resfriado común rara vez cursa con fiebre, y de ser así no suele ser muy alta, como mucho, unos 37 y medio. Normalmente la gripe cursa con cansancio más o menos intenso, pero esto no es frecuente en el resfriado, o al menos de forma tan intensa. Y lo mismo ocurre con el dolor de cabeza y el dolor muscular, que suelen ser intensos en la gripe y sin embargo no manifestarse o hacerlo de forma más leve en un resfriado común. Al revés que ocurre con el dolor de garganta, típico de resfriado y raro en una gripe. Otra diferencia fundamental es la tos. Ambos cursan con tos, siendo una tos seca en la gripe y con mucosidad en un resfriado común o catarro. También se distingue en que mientras la gripe no se manifiesta con estornudos, estos sí son frecuentes y abundantes en un resfriado común. Tenéis que tener claro que ambos procesos, gripe y resfriado, son provocados por virus y que de nada sirve que toméis antibióticos para intentar combatirlo. La gripe es un proceso más grave que en ocasiones requiere tratamiento farmacológico y esto va a ser siempre valorado por supuesto por un médico. Sin embargo el resfriado común no tiene tratamiento, lo único que podemos hacer es combatir sus síntomas que como ya hemos dicho antes son tos, estornudos, dolor de garganta y bueno para ello lo que os aconsejo es que acudáis a vuestra farmacia y pidáis consejo a vuestro farmacéutico que os podrá aconsejar determinados productos que sirven pues para sobrellevar mejores sonbías. Estos productos son los conocidos anticatarrales o antigripales, hay una amplia gama de los mismos y todos consisten en la asociación de varios componentes. Siempre va a haber un componente analgésico-antitérmico, frecuentemente es el paracetamol, un antihistamínico para combatir los estornudos, descongestionantes para la congestión nasal y otros componentes secundarios que nos ayudan a mejorar el estado general. Suelen ser antitusivos, mucolíticos, espectorantes, antisépticos, cafeína pues para ponernos un poquito más activos. Además vuestro farmacéutico os podrá aconsejar sobre determinados productos que se emplean para prevenir tanto la gripa como el resfriado. Estos suelen ser productos a base de própolis, equinácea, vitamina C, zinc y otros componentes. Por último quisiera recordaros que aunque ya ha comenzado, todos los años en otoño comienza la campaña de vacunación antigripal y que todas las personas mayores de 60 años deben recibir la vacuna. Además también van a recibir la vacuna todas las personas menores de 60 años que padecen en determinadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares o metabólicas, pacientes inmunodeprimidos, personal sanitario como médicos o enfermeros o también trabajadores y residentes de instituciones cerradas, mujeres embarazadas, algunos niños mayores de 6 meses siempre prescritos por el pediatra en caso de necesidad y de forma general todas las personas que convivan en su hogar con personas de riesgo. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y ante cualquier duda acude a tu farmacia.